Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Rafael Rondón. El día de hoy vamos a estar en uno de los barrios más bonitos de la ciudad de Santiago. Este barrio se llama París y Londres, así que si quieren conocerlo, vengan y acompañen. El barrio París y Londres está ubicado entre las calles San Francisco, Alonso Ovalle, Serrano y La Alameda, en Santiago Centro, teniendo como calles principales París y Londres. Los orígenes de este barrio radican en el siglo XVI, perteneciendo a los franciscanos de Chile, quienes luego vendieron una parte de estos a personas particulares. A mitad del siglo XX, se lo vinculó a familias de altos ingresos de Santiago, con sus importantes residencias de reconocidos arquitectos como Cruz Montt y Larraín Bravo. Hacia el año 1922, los arquitectos Roberto Araya y Ernesto Holzman rompieron con la tradicional estructura del centro cívico de la ciudad, cubriendo sus calles de adoquines y construcciones que no superan los cinco pisos de altura, creando un importante barrio cultural y punto de encuentro entre destacados artistas e intelectuales como el poeta Pablo Neruda. A pesar de ser un lugar turístico, el comercio es escaso. Abundan los hostales, departamentos habitacionales, edificios de oficina y pequeños cafés en sus calles semi-peatonales. Sin embargo, en su cercanía se pueden encontrar diversos servicios, ya que está junto a la Alameda, que es la avenida principal de la ciudad. En la zona se ha visto una mezcla de eventos a lo largo de la historia, como por ejemplo, centro de tortura en la década de los 70, conocido como cuartel Yucatán, librerías, eventos musicales punk en la década de los 80, hoteles, cafés, centros educacionales, restaurantes, sedes políticas como la sede de concertación de partidos por la democracia y el Partido Socialista de Chile. El cual fue declarado Monumento Histórico de Chile. En la calle Londres 65 se encuentra el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, donde además funciona su biblioteca especializada en genealogía chilena. El barrio París Londres ha sido declarado zona típica en 1982, con el fin de proteger el estilo único del barrio. Como podemos ver en el video, esta zona ha sido vandalizada. Hay personas que se han encargado de rayar las paredes, cosa que de verdad que me parece muy triste. He venido en otras ocasiones a este barrio y la verdad es que es muy hermoso. Solo que ahora tiene algunos rayones que le quitan un poco esa belleza que normalmente tiene. Así que invitamos a las personas a que puedan cuidar este hermoso patrimonio. Si te está gustando este video, no pierdas más tiempo. Suscríbete. Así podrás ver más contenido que hago para ti. En la década de 1920, la ciudad de Santiago aún gozaba de los beneficios reportados por el auge de la economía saltrera y del impulso modernizador que impregnó a la capital como consecuencia de las celebraciones del centenario. En esos años, la capital constituía el principal foco de migración interna y se encontraba en una fase de expansión. que hacía necesario extender los límites urbanos para acoger a sus nuevos habitantes. El barrio París y Londres, ubicado a un costado de la iglesia y convento de San Francisco, refleja la elegancia y la influencia europea en la arquitectura de la época, así como la necesidad de expansión de las áreas residenciales debido al aumento de habitantes en la ciudad. ¡Suscríbete! 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 detrás de mí. Durante tu recorrido puedes pasar al Café Il Contro, ubicado en Londres 68, panorama perfecto para tomar un capuchino durante la tarde, acompañado de un cheese case, crepes o profiteroles. Luego sigue paseando por el sector, admirando sus construcciones y la mezcla de diseños neogóticos, románticos, neoclásicos y neorenacentistas. Puedes llevar tu libro favorito y descansar en la Plaza Londres, ubicada en el centro de este barrio. Si te está gustando este video, te invito a que puedas suscribirte. No olvides darle like a mi canal y activar la campanita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te está gustando este video, te invito a que puedas suscribirte. No olvides darle like a mi canal y activar la campanita. ¡Suscríbete! 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 seguirme en mi red social de instagram como rafael2021 de todas maneras por este lado les voy a dejar la dirección para que puedan seguirme no olvides suscribirte al canal vamos suscríbete activa la campanita y dale like a mi vídeo para que así pueda seguir haciendo contenido para ti nos vemos en un próximo vídeo y